Muy bien, esto es. Claudia, es momento de presentar a tu esposo. Al hombre que te conquistó y que hoy pudo convertirse para siempre en el hombre que te ha acompañado. Quien encontrará en ti la motivación constante para vivir y para hacerte feliz. Quien será tu cuidador y protector. Fuertes aplausos para Fernando. Muchos aplausos para él. Ante todo, muy buenas noches a todos los presentes. Antes de comenzar, primero quisiera agradecer a Dios por darnos esta oportunidad de estar acá, no presente. Y antes de agradecer a todos los presentes que están aquí conmigo, quisiera agradecer primero a Dios por ponerme a placer en mi vida y este día poder hacerle mi esposa. Tenía un discurso preparado para mi día, pero voy a dejar que todo fluya. Siempre yo pensé en casarme, ¿no? Y no, no pensé que iba a ser este día, no lo tenía planeado. Pero por las cosas pasan por algo. Yo conocí a Claudia en... Pero la conocí sin pensar que en un futuro iba a ser mi esposa. Ahora sí puedo decirle mi esposa. Solo me queda agradecerle a Dios por poner a esta gran mujer a mi lado, por permitirme poder hacerla hoy mi esposa y tener la dicha de con ella formar una familia en un futuro. Solo espero que Dios me bendiga y que pronto seamos una familia y tengamos lo que más deseamos, que son descendencia, tener hijos. Para continuar, quiero agradecer primero a mis familiares presentes, a los familiares de Claudia, que ahora es nuestra familia, ahora somos una familia. Quiero agradecer también a mi abuela Elisa, porque hoy es un día especial también, el que se celebra. Ha sido una coincidencia, pero siempre está en mente y sé que ella me está viendo y nos está protegiendo a mí y a Claudia. Tengo que agradecerle a todos los presentes, gracias por venir aquí, a mis amigos, a mis padrinos, primer lugar, a mis padrinos en Higitalo, a Jenny, gracias, gracias de verdad. A todos los presentes, a los de mi promoción, a mis amigos, a los amigos de trabajo que los he hecho, a los amigos de Claudia por venir acá, gracias por estar acá, a mis tíos, a mis tías, a mi abuela Panchita, gracias por estar acá. todos se guardan un pedazo de mi corazón. Ahí está la mancha. A mis pajes, a las damitas de Claudia, gracias por participar, por comprometerse tanto. Y a Ayes y a Víctor por poder plasmar esto, por poder hacerlo realidad. Gracias por cumplir un sueño que siempre teníamos los dos. Gracias por poder darnos y estar acá con todos nuestros seres queridos. Nada, y muchas gracias a todos. te llevas la sensibilidad de tu esposo, te llevas su corazón grande, te llevas todo su amor. Fernando, es momento de presentar a tu esposa, a la mujer que ha decidido vivir contigo esta fantasía, este camino, a la mujer que será la madre de tus hijos, a quien ha de cuidarte y amarte todos los días de su vida, a quien es la mujer ideal para ti. Damas y caballeros, fuertes aplausos para Claudia, fuertes aplausos para ella. Buenas noches con todos. Primero agradecer su presencia y a Dios por hacer que todos y cada uno de ustedes hayan podido venir a mi matrimonio y compartir esta fecha tan especial para nosotros. Agradezco a mis padrinos, a mis padrinos Ítalo y Jenny, a mi padrino Eloy, creo que no está, pero estoy muy agradecida con todos ustedes, con nuestras madres porque han sabido criar hijos, emprendedores, trabajadores, amorosos y estoy muy emocionada. Como dijo Fernando hace un momento, tenía un discurso desde pequeña cuando toda niña sueña con casarse y tener al hombre perfecto al lado y de un momento a otro te lo olvidas. Todo se va y solo estoy dejando que mis sentimientos afloren y no los quiero cansar mucho pero un día yo conocí a Fernando sin pensar que hoy me iba a casar con él hasta haciendo bromas diciendo él es mi esposo pero aún no lo sabe él va a ser me voy a casar con él pero aún no lo sabe todavía y ni siquiera pensaba estar con él y cómo son las circunstancias de la vida que dan las casualidades el destino Dios sobre todo que ponen en nuestro camino a personas maravillosas y hacen que tu vida tenga más sentido de la que tenía antes hoy no es mi día más feliz porque el día más feliz que tuve fue el día que empecé a estar con Fernando hoy día es parte de los días felices que voy a seguir teniendo junto con él solo quería agradecer a todos y a ti mi amor te amo hasta viejitos nunca te voy a dejar siempre voy a estar a tu lado toda la vida pase lo que pase y a todos ustedes muchas gracias gracias mamás gracias mamá Carmen gracias mamita linda hermosa y también quisiera hacer un agradecimiento a mi abuela que hoy día en la mañana me llamó para decirme hija yo sería la primera en primera fila estaría en tu matrimonio pero estoy mal y estoy en Arequipa como dice mi mamá dándome toda su bendición y bueno estoy agradecida con todos ustedes gracias por venir y bueno hay que disfrutar todo gracias Jessy Víctor gracias por tanto y gracias a todos tíos que han llegado de Arequipa tíos claro también tu tío Henry gracias a todos chicos que han venido de Arequipa Lima gracias estoy muy agradecida con todos ustedes y gracias damas y pages por cada sábado venir a mi casa y quedarnos hasta tarde gracias fuertes aplausos chicas ahora sí pueden tomar el cinto por favor hoy están las contras pilas ustedes chicas un grito por favor damas y caballeros muchas gracias vamos a vivir una fiesta espectacular todo esto que ven aquí es hecho por manos de profesionales una cálida bienvenida a todos ustedes gracias a todos los eventos Jessy Víctor maravillosos seres humanos los mejores con ustedes pretene gracias por la música Miguelito Carvajal es un trome mi nombre es Yuri yo los acompaño en esta fiesta síganla disfrutando fuertes aplausos para ustedes muchas gracias 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 por ver el video